hola hola bienvenidos a nuestro canal bueno para hoy vamos a tener este hermoso modelo así que bueno espero que disfruten mucho porque voy a tener que dejar el canal ya lo informe en un vídeo en vivo que hice hace poco entonces van a ser muchísimos días que no voy a estar pero les dejo este modelo que espero que lo practiquen mucho que espero también que lo envíen a nuestro grupo de facebook que se llama víctor leandres coche pero allá vamos también a poner retos para que los hagan de los modelos que tenemos que no han hecho todavía aún porque son muchos y es algo difícil encontrarlos entonces vamos a poder hacer e interactuar por medio del grupo de facebook por aquí vamos a estar ausentes pero esperamos volver pronto así que bueno ya sabes muy importante tu comentario que te parece este diseño si te gusta déjanos un like y compártelo vamos a comenzar con el paso a paso bueno para nuestro modelo vamos a usar hilo artesanal la composición del hilo artesanal es 100% poliéster para que tengan en cuenta en sus países porque bueno sólo lo venden en colombia así como está la presentación voy a usar este hilo de 1.5 este ganchillo 1.5 bueno recuerden que también pueden usar hilo que tengan disponibles de un milímetro el que tengan disponible en sus hogares ese es el que es casi siempre uso en todos mis tutoriales y pueden usar hilo nylon también número 5 que es recomendable en colombia la marca no importa porque la marca en otros países digamos es omega pero omega dicen omega del número tal miren la composición en realidad es hilo nylon sí para que tengan en cuenta ok bueno ahí les dejo esa inquietud vamos a comenzar con el tutorial bueno vamos a comenzar con un arito un nudo mágico que vamos a usar si muy sencillo de esta forma hacemos una cadenita y en él vamos a hacer seis puntos bajos de esta forma miren 1 2 3 4 5 y 6 ajustamos este hilo central de esta forma y muy sencillo y vamos a cerrar en el primer punto 1 2 3 4 5 6 sería este primer punto muy bien muy bien levantamos una cadenita y vamos a hacer dos puntos bajos en este mismo punto si miren 1 2 2 puntos bajos en el siguiente punto 1 2 y vamos a continuar con dos puntos bajos en cada punto anterior hasta completar toda la vuelta ya regresamos bueno miren aquí ya completé mis 12 puntos están muy bien vamos a cerrar la secuencia en el primer punto que tenemos en este en este con punto deslizado y muy bien aquí vamos a hacer la mitad de los puntos no entonces vamos a meterle dos puntos bajos a cada punto hasta completar seis puntos miren de los anteriores de los anteriores o sea que vamos a hacer 12 puntos bajos ahí tenemos 2 3 4 5 6 miren estoy haciendo dos en cada uno 5 8 9 10 11 y 2 muy bien perfecto vamos a hacer dos puntos bajos en cada uno vamos a levantar una cadenita giramos nuestro tejido y vamos a hacer dos puntos bajos en el primer punto miren 1 y 2 en el siguiente punto hacemos un solo punto bajo en el siguiente punto hacemos dos puntos bajos 1 y 2 muy bien en el siguiente punto hacemos un punto bajo en el siguiente punto hacemos 1 y 2 vamos a hacerlos todos para que de pronto no se van a equivocar las personas de otro idioma tenemos 1 ahí y tenemos 2 en el siguiente 1 y 2 1 1 1 y pasamos al siguiente y hacemos 2 puntos 1 2 1 1 1 perdón está dañado ahí 1 1 y 2 creo que era así así y en el siguiente hacemos 1 punto miren ahí va muy bien bueno continuamos aquí levantamos una cadenita y vamos a girar y vamos a hacer un punto en cada punto anterior miren 1 1 2 3 3 puntos 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 16 16 17 y 18 y 18 puntos perfecto miren como se ve muy bien bueno hacemos la última ronda o si quieren lo pueden dejar ahí y seguir con la última parte pero tienen que adelantar el video yo voy a hacer la última para que me quede un poquitico más grande con una cadenita giramos para que tengan en cuenta y hacemos un punto en el primer punto en el siguiente punto hacemos dos puntos 1 y 2 en el siguiente punto un punto 1 y en el siguiente punto hacemos 1 y 2 y vamos a continuar de esta forma hasta completar toda nuestra vuelta todos nuestros puntos aquí ok ya regresamos bueno aquí ya estamos en esta parte vamos a levantar 8 cadenas para que tengan en cuenta 1 2 3 4 5 6 7 y 8 cadenas enlazamos 3 veces y vamos a irnos como en el centro de este punto 1 2 y en este punto perdón 1 2 y aquí en este punto nos ingresamos por las dos hebras y hacemos nuestro punto triple listo de esta forma bueno si queda muy largo aquí por lo menos si y nos queda muy corto aquí el punto podemos llegar y recortar aquí si igual yo lo hice con 8 puntos tal vez porque me estiré mucho si 8 cadenas y me estiré mucho en esta parte de aquí central si pero lo va a disminuir una cadena la idea es que nos quede justo aquí si que nos va a quedar suelto hacemos otra vez nuevamente las 3 lazadas hice solo 7 cadenas y volvemos y repetimos miren yo lo estoy sujetando el hilo o la puntada aquí en esta parte para que no se me estire tanto ahí nos queda un poco mejor miren ahí nos va a quedar un poco mejor entonces aquí vamos a hacer 1 2 3 4 cadenitas y entramos aquí en el punto que hacemos aquí 1 2 cadenas giramos nuestro tejido si de esta forma y vamos a hacer medios puntos altos en total creo que son 12 vamos a ver como nos queda 1 2 3 dentro de las 4 cadenas no 4 5 6 7 8 9 y 10 ahí tenemos 10 creo que es suficiente si está muy bien listo ahí vamos en esta posición si entonces lo que hacemos aquí pues con las 2 cadenas serían 11 y con estas 2 1 2 y cerramos aquí de esta forma con punto deslizado dentro del arito listo dentro del arito entonces que hacemos ahorita vamos a girar nuestro tejido si y quedar en la posición que estábamos si y voy a pasar para este lado si ahí hago mi primera cadenita para quedar en esta posición entonces aquí hago 7 cadenas más porque en este lado si es 1 2 3 4 5 6 y 7 y si miran pues ahí ya nos va a quedar miren tenemos que ponernos en esta punta de acá muy sencillo en el primer punto con punto deslizado si 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 quieren pasan al otro lado al siguiente punto con punto deslizado y aquí ya sueltan el hilo y simplemente cortan la hiela miren como nos queda muy bien ahí está hay que arreglar el tejido simplemente y endurecer nuestro nuestro modelito para poder darle la dureza y la firmeza adecuada a nuestro modelo si ahí está regresamos y miramos el resultado final bueno este fue el resultado final de nuestros modelos si te gustaron déjanos un like por favor apóyanos con los retos que vamos a tener en nuestro grupo de facebook comenta también siempre nuestros tutoriales y compártelos que bueno esperemos que pronto regresemos a nuestro canal por ahora vamos a dejarlo ahí un poco quieto pero no queremos que se vayan y nos olviden así que bueno apóyanos y siguenos apoyando en el grupo de facebook van a ver retos así que te invito para que participes y te agregues Víctor Hernández Crochet te lo voy a dejar en el primer comentario ok así que bueno los dejo con más videos en las pantallas finales para que disfrutes chao chao